Bueno, el siguiente video es para indicar y demostrar cómo se ha desarrollado el cacao y realmente es un fenómeno de la naturaleza, aunque esto no tiene abono natural, perdón no tiene abono químico, sino más bien tiene abono natural, es decir, como el agua de las tilapias por eso que se ha desarrollado de esta manera entonces aquí en la casa tenemos ya el procedimiento por retatas hoy se sacó de lo que se fermentó, este es de ayer y este en el otro día y hoy de la cosecha en el baile entonces este video que estamos realizando es para que todas las personas que tienen finca o que tienen cacao, los cacaboteros, para ellos, es bueno la apora pero en este año que viene siendo hoy día, 1 de diciembre del 2014 viene el próximo año, entonces ya que buscara el mejor mes del año y en ese mes del año hay que colar todo el cacao entonces para que eso empiece a desarrollar es muy perfecto la poda en vista de que con la poda empiezan a desarrollar es decir, desde la rama, todas las ramitas que quedan ahí en el árbol, empiezan a producir y más aún en el tallo, donde está el tallo empiezan a salir de este tamaño ¿por qué? porque como ya no tiene a dónde ir las vitaminas entonces quedan en el tallo entonces en el tallo empiezan a salir este tipo de mazón entonces hasta aquí esta filmación para todas las personas que van a ver este video les invito a acercarse un poquito a la naturaleza porque la naturaleza es de Dios